Estudios ADL Internacional presenta la boda de Luis Armando Yola Quispe y Rosalía Yanque Irazabal. Gracias a Dios nuestros caminos se encontraron bajo su mirada, nuestros corazones se encontraron y ahora bajo su bendición nuestras vidas se unirán en un lazo de amor que nos llevará a la eternidad. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Marcos 10, 8 al 9. Nuestros padres, padres del novio, Alberto Oyola Canaza y Regina Quispe Ayarachi, padres de la novia, Alberto Yanque Ticollano y Faustina Irazabal Mamani. Participan a ustedes el enlace matrimonial de sus hijos, Luis Armando Oyola Quispe y Rosalía Yanque Irazabal, que se efectuarán el día sábado 3 de septiembre a horas 2 de la tarde en la Iglesia Evangélica Ministerio Espíritu Santo Quechua, Potosí, ubicado en Alto San Marcos. Agradecemos de antemano su gentil asistencia. Potosí, septiembre del 2022. Nuestros consejeros, consejeros de civil y religión, Jonas Richard Taka Ezera y Jenny Flores de Taka. Consejeros de Aro, Vladimir Yanque Ticollano y Eva Lupe de Yanque. Consejeros de Torta, Calixto Ezera Mamani y Manuela Sonco de Ezera. Consejeros de Torta, Pedro Zodríguez Cuño, Beatriz Mamani de Zodríguez. Consejeros de Velo, Edwin Zojas González y Valeriana Mamani de Zojas. Consejeros de Altar, Joaquín Valverde Pavia. Consejeros de Video, Marcelino Padilla Cruz y Beatriz Sonco de Padilla. Consejeros de Tipacu, Efraín Condori Silva y Carmen Rosa Coronado de Condori. Luis y Rosalía. Basada en la ceremonia religiosa, invitan a la recepción social en el Salón de Eventos Luna Bar. Ubicada en la calle Tinta, número 123, entre 14 de Infantería, frente a Monopol. Asimismo, invitamos el día domingo a horas 3 de la tarde en el mismo salón. Agradecen su gentil asistencia. Potosí, septiembre del 2022. Esta fiesta de bodas será amenizada por los ministerios del momento. ¡Inspiraciones de Vida! ¡Manación Celestial! Si no tengo a Cristo aquí en mi corazón, las cosas de este mundo son pasajeros. ¡Seis Celestial! Mientras tenga voz, mientras tenga vida, yo la robaré porque me ha salvado. ¡Adoradores del Espíritu Santo! ¡Vamos a decir! ¡Salvación de la África, Jesús y el Espíritu Santo! ¡Adoradores de Elión! ¡Esos yo te amo! ¡Esos yo te amo! ¡Esos yo te amo! ¡Para la vitalidad que vuelve por el cielo! ¡Esos yo te amo! ¡Contaremos con la garantía del sistema de sonido profesional! ¡La nueva Unosión! En la cobertura total, en audio e imagen, desde la Ciudad de La Paz, la empresa internacional ADN Producciones. ¡Atención a todas las personas que no pudimos hacerles llegar la invitación en físico! ¡Les hacemos la invitación por este medio! ¡Todo este evento se transmitirá por la página del Facebook Estudios ADN! ¡No faltes! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!